Hola, hoy día vamos a ver dos plataformas que permiten calcular propiedades farmacocinéticas de los fármacos o de compuestos bioactivos en general. Escribimos en Google Preadmet, y el primer link, Preadmet, corresponde a una plataforma coreana. Vamos a entrar, y en esta plataforma tenemos varias alternativas. Aquí arriba dice, por ejemplo, drug-likeness, o sea, la drugabilidad, aunque es un término que no existe en español, pero que implica la probabilidad de que un compuesto sea fármaco. El ADME, o sea, las propiedades farmacocinéticas de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y la toxicidad de una molécula. Esto funciona tanto para fármacos como para compuestos nuevos. Es bastante útil, la información que brinda es muy enriquecedora, tanto para trabajos de investigación, tesis, o simplemente si es que queremos tener una primera aproximación a nuestros compuestos de investigación. Entonces, por ejemplo, vamos a cliquear en ADME, y se abre un menú donde podemos dibujar la estructura. Por lo tanto, es necesario que tengamos clara la estructura del compuesto con la estereoquímica definida. Por ejemplo, dibujemos una molécula muy, muy sencilla para ver qué tal serían sus propiedades. Y voy a inventar aquí algunos grupos funcionales. Por ejemplo, podríamos terminar con un nitrógeno. Acá podríamos tener otro grupo, como por ejemplo un grupo nitro. Y bueno, si es un grupo nitro, aquí vamos a tener que colocar una carga positiva en el nitrógeno, y una carga negativa en uno de los oxígenos. Entonces, insisto, es un compuesto inventado. Claramente aquí hay, por ejemplo, una función como este carbono, que está unido a dos heteroátomos, que no va a ser muy estable ni muy común. Pero es para predecir. Apretamos el botón Submit, aquí abajo a la derecha. Y dependiendo del tamaño de la molécula, es lo que tardan los algoritmos de cómputo en ejecutar la predicción. Por lo general, no demora más de unos 30 segundos a un minuto. Y listo. Se cargó una serie de descriptores, como podemos ver acá, que pueden ser descargados. Toda esta información puede ser descargada en formato Excel, en formato CSV, que también se puede leer en Excel, o en un simple PDF. Y tenemos varios descriptores, algunos de los cuales son muy muy interesantes. Como por ejemplo, aquí dice BBB. Bueno, esto en inglés sería traspaso de barrera hematoencefálica. Y corresponde a la concentración de la droga del compuesto que acabamos de dibujar, que logra llegar al cerebro, versus la concentración que estaría disuelta en el plasma. Por lo tanto, es un valor adimensional. Aquí dice que 0.15, o sea, el traspaso de barrera hematoencefálica del compuesto que acabamos de proponer, la verdad es que no es muy alto, porque esperaríamos que este valor fuese mayor a 1. O sea, si es que fuese mayor a 1, va a haber mayor concentración en el cerebro que en el plasma, dado la razón. Entonces, si es que estuviésemos diseñando esa molécula para que llegue al cerebro y actúe ahí, la verdad es que su perfil de penetrancia no es el mejor. Y tenemos otros valores, como por ejemplo su solubilidad en medio buffer, 91 miligramos por litro. Podemos desplegar acá y aquí entregar la información más detallada. Y si lo pensamos bien, la solubilidad es bastante baja. Pensemos, 91 o 92 miligramos casi por cada litro. O sea, es una solubilidad paupérrima. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si tú estás pensando en un compuesto que lo tienes que evaluar, por ejemplo, en un ensayo biológico, claramente esta sería una molécula que habría que disolverla en dimetil sulfóxido. No podemos formar una sal, no podemos solubilizarla en agua. Por lo tanto, sus propiedades de solubilidad de manera directa no son muy buenas. Y otra serie de descriptores, como por ejemplo el traspaso a través de la piel. Acá tenemos la permeabilidad en este ensayo llamado CACO2, que nos muestra el progreso de la molécula o la penetrancia de la molécula a través del tejido en nanómetros por segundo. Y tenemos también una batería acá de predicciones en cuanto a si inhibe o no, aquí dice que no, los citocromos hepáticos. ¿Cuál es? El citocromo 2C19, el citocromo 2D6, etc. O sea, aquí nos dice si inhiben o si son sustratos, o sea, si es que son sustratos a ser degradados por dicho citocromo o bien si es que ellos inhiben, son inhibidores de la función de este citocromo en particular. Esto es súper relevante cuando queremos evaluar interacciones medicamentosas, o sea, si nuestra molécula tendría o no interacción medicamentosa con otro fármaco que se administre simultáneamente y que sea metabolizado por alguno de estos citocromos. Podemos seguir viendo otros descriptores más, no me voy a tener en todos ya, ustedes pueden ir desplegando la información e ir viendo en muchos casos está la referencia de qué es lo que es. Por ejemplo, acá vemos que este compuesto no es un inhibidor de la glicoproteína P a nivel intestinal. Por ejemplo, vemos que este compuesto tiene un log P, aquí abajo dice log P, es Klog P de 0,9, o sea, no es tan lipofílico. Esto es súper relevante. El log P es un descriptor que siempre necesitamos en química medicinal porque un log P muy alto, por ejemplo, los log P mayor a 5, inmediatamente se traduciría en un descarte de dicha molécula. Si nosotros queremos una molécula activa por vía oral, no puede tener un log P mayor a 5. En este caso es casi 1, 0, 9, por lo tanto es un log P apropiado, va a haber absorción directa por vía oral. Y también tenemos otro tipo de descriptores que nos miden la solubilidad en buffer y en medio acuoso. Entonces, súper relevante y esta información, insisto, se puede descargar en formato Excel o en formato PDF para nosotros seleccionar aquello que nos interese para colocarlo ya sea en nuestra investigación, en nuestras tesis o lo que sea.